... Muy buenas Optifuturos, llevo mucho tiempo pensando en este tema y creo que es el momento de realizar un vídeo sobre ello. El compromiso de los padres en el deporte escolar. Pienso que es un tema muy interesante y creo que merece la pena que veas este vídeo porque a mi parecer hay seis razones, hay muchas más, por supuesto, pero las seis razones principales por las que creo y seguramente algunas las habrás vivido tú, por las que pienso que no hay compromiso por parte de los padres en el deporte escolar. Comenzamos. Razón 1. El mal tiempo. Es evidente, esta razón la vamos a encontrar en todos los sitios. Da igual que esté cubierto el pabellón, da igual. Y nosotros estamos hablando de fútbol, al aire libre, hace mucho frío, oscurece enseguida, está chispeando, ten cuidado que caen gotas asesinas, asesinas, que te matan. Por favor, mi hijo se va a poner malo en esa otra, por favor, escóndete que te mata. Por esa razón muchos padres no llevan a sus hijos a entrenar y lo peor es que no te lo justifican. Piensan, es que como yo veía, yo mi hijo no quería que se mojase, el tuyo sí. Esta es la primera razón y seguro que a todos os ha pasado. Segunda razón, el tiempo libre de los padres. Esta razón es muy común. Suele pasar viernes, vas a dar la convocatoria, vas a convocar a un niño, a veces te dice ese niño, Ramón, no cuentes conmigo, porque es que este fin de semana tengo un bautizo. O tengo una boda, o tengo alguna unión. O tengo el cumpleaños de mi tía Paquita, que llevo sin verla 20 años. Pero no puedo. O si no, otra razón, ¿qué más? Rabiada todavía. Esos padres que salen el viernes por la noche a comer, al cine, a lo que sea. Y al día siguiente tienen que levantarse a las 8 de la mañana, porque su hijo juega a las 10. ¿Para qué nos vamos a levantar si es liga local? Es federado, pero si van a perder. Bueno, sí, total. Si te comprometes, hay que hacerlo. Te digo, tú haz lo que quieras en tu tiempo libre, pero si tu hijo juega, intenta que vaya. Razón 3. La competición. Esta es muy evidente. No es lo mismo para los padres, tristemente, competición federada, competición liga local. Federada, oh, qué buenos somos. Estamos terceros, estamos cuartos. Liga local, no pasa nada, si faltas. Está lloviendo, te vas a poner malo. La competición tira mucho de los padres. Si estamos hablando de competición federada, también el problema que puede haber. Mi hijo no juega. ¿Para qué lo voy a llevar? Mi hijo, sin total, se iban a perder. La competición también es una razón de peso por la que no hay compromiso por parte de los padres. Cuarta razón, por la salud. Esta razón es flipante, pero a todos nos ha pasado. Te levantas a las 9, 8 de la mañana, tu hijo tiene 37,1 de fiebre. Alarmado, coges el teléfono, al entrenador, por favor, mi hijo hoy no puede ir. Se ha levantado con fiebre, guardará reposo. Disculpa la molestia. Eso si recibes el WhatsApp, ¿no? Pero la cosa es, no vendrá miércoles, no vendrá viernes, vendrá lunes, la semana que viene. Y te quedas. Oficialmente, las fiebres se quitan en una semana. Lo primero que piensas. Porque el miércoles a lo mejor, te has trabajado, o no tiene. Viene a lo mejor, te has trabajado, pero oficialmente tienes que estar 7 días. Está probado. Científicamente no lo sé, pero está probado. El lunes te duele un poco la rodilla, te duele el tobillo. Te has torcido un dedo. Por favor, me torció el dedo meñique. El miércoles no voy a ir a entrar, vienes tampoco, iré lunes. Tienes fiebre el lunes. Vamos a ver cómo evoluciona la semana. Miércoles sigues mal, no te quieres arriesgar. O estás mejor, pero no te quiero arriesgar. Dice el entrenador, pero que ti. Cuenta conmigo para el viernes, cuenta conmigo para el partido. Yo quiero ir al partido, estoy comprometido con el equipo. Soy el jugador, que es lo que debería decir. Pero el padre va a decir, no, tú malo no sales. Quinta razón. Esta me encanta. Porque la tengo una semana así y otra también. Y los entrenadores que tengan gente alevín, infantil, ya de 10, 12 años, ya lo metemos en la ESO, la van a tener. El entrenador, no puedo ir, porque tengo un examen muy importante. Mi vida está en ello, tengo que aprobar como sea. Entonces, esta tarde faltas entrenar una hora y cuarto, hora y media de sesión. ¿Vale? ¿Ayer qué estuvisteis haciendo? El otro día, el fin de semana, si tienes un examen muy importante, tienes que estudiar hoy a las 5 o 6. Da igual la hora. Esa hora y cuarto de hora y media de entrenamiento la tienes que estudiar a esa hora. Es que es importante, lo llevo súper mal, tengo que hacerlo. ¿Vale? Una vez te pasa, puedes aceptar, pero siempre. El problema no es que tú estés estudiando el examen. No se estás estudiando, está bien. El problema está donde lo tienes que estudiar en otra hora. En teoría, te has comprometido a estar ahí, haciendo esa actividad. Y el problema se lo das a tu entrenador y a tus compañeros. Relacionado con los exámenes, las notas, los estudios, como queráis decirlo, está el padre típico que su hijo suspende 3, 4 asignaturas o una asignatura y hace, ¡Ostras! Fútbol. Fuera. Móvil. Play. Amigos. Fuera. Todo fuera. Semana siguiente. Toma el móvil. Toma la Play. No, con los amigos ya está saliendo al día siguiente o a los dos días. El castigo no lo dura eternamente. ¿Qué es que va a estar en una cárcel? No. ¿Pero y el fútbol? ¿Por qué no gola el fútbol? Es que el fútbol le gusta mucho y creo que es lo mejor para quitarle porque sé que como le duele y que se lo quite, se lo quito. Ah, la Play no le duele. El móvil. ¿Cuántas horas se tira delante del móvil? Ah, que por la calle está todo el día jugando en las pistas. Si lo único que ha hecho es hacerte un favor a ti, quitándole del fútbol. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que pagar 10 euros, 15 euros, 20 euros, que vale el mes. Que está en un entorno con gente de su edad, relacionándose, haciendo lo que le gusta, que va a estar haciendo actividad física, en vez de estar sentadito, 5 horas, 4 horas, con la posola, con el móvil. Aquí, relacionado con exámenes, notas, los estudios, como podemos decir en este apartado. Las academias. Apuntar al hijo a la academia. Me parece perfecto. Pero si el entrenamiento es de 5 a 6 y media, la hora de la academia, de 5 a 6. O de 6 a 7. No había otra hora. No podía ser de 4 a 5. No. No podía ser de 6 y media a 7 y media. No. No podía ser de entrenamiento. El entrenamiento es de 4 a 5 y media. Vamos a poner el ejemplo. O de 6 a 7 y media igual. Pues si sabes, la academia la tienes. Vamos a poner de 5 a 6. El entrenamiento es de 5 a 6 y media. A las 6 te incorporas y estás hasta las 6 y media. Porque hay compromiso. Pero el compromiso de llevar a tu hijo. Porque tú puedes decir, pas mal, te apunto a una academia. Coincide con el fútbol. No puedo cambiarlo. Vale. Pero al fútbol vas también. Porque tienes que estar con tus compañeros. Y estás trabajando para mejorar. La sexta y última razón. El entrenador. El entrenador no me gusta. El entrenador no tiene idea. El entrenador no saca a mi hijo en la posición que destacaría. Mi hijo, como el entrenador, está amarrado. Pasa de él. Lo saca todos los días en el banquillo. Así no voy a ir nunca. A ver, a mi hijo jugar. Y es que me da ganas de no llevarlo. La razón la ha encontrado mucho en los entrenadores. Y realmente a veces la razón puede que tenga a veces su justificación. El entrenador no trata bien al crío. Pero cuando pasa eso, que sí sabes que lo estás tratando bien, porque hay padres que te lo dicen. Y es el padre que vamos a hacer. He escuchado muchas cosas. Puedes tener nivel 2. Puedes tener un máster. Puedes tener una carrera, dos carreras. Da igual lo que tengas. Siempre va a haber gente que sabe más que tú. Siempre va a haber gente que sabe más que tú. Y muchas veces será verdad. Que habrá gente que sepa más que tú. Seguro. Segurísimo. Pero hay gente que habla de mesa donada. Y eso tenemos que acostumbrarnos todos. Además de estas, hay muchísimas razones. Como el padre que no notifica por WhatsApp que su hijo no va a asistir. El padre que te lo notifica pero no te da ninguna explicación. Te dice, mi hijo no puede venir a entrenar. Luego tenemos temas de alimentación. De que los padres no son conscientes. De que hay partido esta mañana. Vamos a notar otra hora antes. Vamos a desayunar bien. Y has partido. O partido por la tarde. Nada, tú come cualquier tontería que te vale. El tema de la alimentación, evidentemente, es muy importante. No por la salud del niño. Para que tenga energía suficiente. Sino también para que no se pase comiendo. Porque está jugando con unos compañeros y quieras que no. Si estamos en deporte local, bueno, puede dar igual. Pero si es deporte competitivo, un niño con sobrepeso debe cuidarse. Y los límites los ponen los padres. Hay otras razones como el padre que se acuesta tarde. Y al día siguiente le cuesta un mundo ir. Padre que está trabajando. Padre o madre que está trabajando todo el día. Tiene que llevar a su hijo a un sitio que está a dos o tres kilómetros de su casa. Hay muchas razones que podemos llegar a entender a los padres. Pero quiero que simplemente penséis una cosa. Estamos hablando del compromiso. Podéis llamarlo como un valor. Podéis llamarlo como queráis. Pero si vuestro hijo, vosotros, os habéis tomado la decisión. Que vuestro hijo también, evidentemente, es el que lo decide. Realmente. De que vuestro hijo haga algo. Una actividad deportiva, lo que sea. Y esa decisión la deciden en septiembre. Vamos a aguantar eso hasta que termine el año. Me va mal, me va bien, como sea. Pero te has comprometido a estar en un entorno con unos niños. El entrenador ha apostado por ti. Si el entrenador apuesta por ti, te guste más o te guste menos. Comprometete a terminar ese año en ese sitio. Y si ves que no te gusta el año que viene, ya haces lo que te dé la gana. Pero si los padres nos enseñamos lo que es el compromiso, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos en el futuro? ¡Gracias!